A la gente le grana una tocha y le dice No te me distes al actuar de esa manera Dijiste punto, se acabó y perdí tu huella Y no hubo nadie que algo de ti me dijera Con tu partida no perdí las ilusiones Ya no mi herida llegaron nuevos amores Y ahora vienes implorando de rodillas Que te perdones Se lo dejé al tiempo Tarde o temprano te tenía que doler Aquí a mi lado te enseñé bien a querer Irte fue fácil, sabía que ibas a volver Se lo dejé al tiempo Hoy te arrepientes y te sangra el corazón Por tus errores pagarás muy caro el precio Yo solo espero que te sirva de lección Se lo dejé al tiempo Tarde o temprano te tenía que doler Aquí a mi lado te enseñé bien a querer Irte fue fácil, sabía que ibas a volver Se lo dejé al tiempo Hoy te arrepientes y te sangra el corazón Por tus errores pagarás muy caro el precio Yo solo espero que te sirva de lección Lo nuevo, nuevo de los gallitos de Chihuahua Se lo dejé al tiempo